Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo. Hoy les tengo un review de un concealer que lleva toda la vida, básicamente, en el mercado. Toda la vida. Pero yo ahora, por fin, en el 2018, puedo utilizarlo porque ya tengo un tono en ese concealer. El concealer en cuestión es este de aquí, que es un viejo, viejo conocido. Y es el corrector Maybelline Age Rewind. Bueno, esto, como les dije, lleva toda la vida en el mercado, pero digamos que recientemente sacaron siete nuevos tonos de este concealer, que antes venía en seis, pero dos eran como, uno era de brightening, que era como rosado, y otro era como para neutralizar las ojeras, que no era realmente un tono, sino que era más bien un neutralizador de ojeras, y luego era uno para iluminar. Y realmente eso deja, pues, cuatro tonos en los que venía este concealer, que era básicamente light, light menos light, light menos menos light, y luego un medium, que también era muy light para mí. Pero bueno, mil años después tenemos nuevos tonos de este concealer, que vienen a satisfacer las necesidades de las personas que están en el rango de medium tan o tan deep. No sé si el tono más oscuro sea suficientemente oscuro como para las personas de piel negra, pero algo es algo y se están acercando a la meta. El tono que yo tengo es el tono caramel. Y les voy a poner una foto por aquí de los nuevos tonos, que son ivory, que es un tono súper ultra, ultra claro, porque parece que el tono de piel más, más claro no estaba cubierto tampoco con este concealer. Pero bueno, los tonos son ivory, sand, honey, golden, caramel, tan y hazelnut. Yo compré el tono caramel y estuve debatiéndome entre el golden y el caramel. Pero luego viendo reviews de chicas aquí en YouTube, determiné que este sería el más cercano a mi tono de piel. Y luego el tono golden sería el tono que yo utilizaría para iluminar la zona de la ojera, por ejemplo. Pero como yo no necesito concealers para iluminar, porque ya tengo de ese estilo, pues quería uno de mi tono de piel. Y es este que tengo puesto ahora, que como pueden ver, va muy, muy acorde con mi tono. Y es lo único que yo tengo puesto en cuanto a base, concealer. Es solamente tengo un poco de concealer y luego tengo un poco de blush, tengo algo en las cejas y un poco de lip gloss. No tengo ni siquiera máscara de pestañas hoy, que eso es algo extrañísimo en mí. Pero bueno, quería tener la cara lo más limpia posible para que ustedes pudieran ver cómo se ve este concealer por sí solo, que es como yo lo estoy usando básicamente. Yo les voy a poner ahora una demo de cómo yo aplico el concealer, cómo se ve al momento de aplicarlo, cómo se esparce y todo eso. Y después entonces les voy a dar mis impresiones de él mismo. ¡Suscríbete! Y vamos con los pros, digamos, de este corrector. Los pros es que el precio está muy bien, son 8 dólares. Y luego también tiene propiedades anti-edad, que lo hace perfecto para las que estamos preocupadas por el tema de los signos de envejecimiento en la zona de los ojos y de las personas con pieles maduras. Pues esto tiene valla de goji, que es riquísima en antioxidantes. Y luego tiene un ingrediente que pone que es alosil, o sea que es un concealer bastante completo, porque además de cubrir, va también a ir tratando la piel. En cuanto a la duración, dura bastante bien unas 6 horas. Hay que fijarlo enseguida con polvo, pero si lo fijas unas 6 horas te aguanta fenomenal. Y eso está muy bien para un concealer de 8 dólares. Los cons de esto, lo que tiene en contra es el aplicador para mí. Esto es lo número uno. Es un aplicador de estos que es como con una esponjita que tú aplicas el producto así. ¿Qué pasa? Esta esponjita, esto se puede volver una situación poco higiénica muy rápidamente porque no es como que esta esponjita la puedes retirar y la puedes lavar. Entonces esto está entrando en contacto con la zona de los ojos constantemente y esto puede acumular bacterias muy rápido. Porque además, si pueden ver, el producto que está dispensando aquí es solamente lo que se queda acumulado aquí. Yo no he sacado producto en ningún momento. Todo esto que está aquí es producto que se queda ahí en esa esponjita y les recomiendo que no saquen producto cada vez que lo van a utilizar porque es otra cosa que yo diría que está en contra y es que el producto que está en la esponjita realmente no se seca. O sea, tiene que durar muchos días sin usarlo para que se seque lo que está en la esponjita. Pero si no, como pueden ver, pueden seguir usando y usando y usando el producto lo que queda aquí solamente. Y eso te dice dos cosas. Te dice primero que aquí en esta esponjita hay demasiado producto desperdiciado y segundo que todo ese producto acumulado ahí puede causar la creación de bacterias muchísimo más fácilmente. Y después, aparte del tema de la esponjita, hay gente que se queja que esta tapita con el tiempo va dejando de hacer este click que debe de hacer ahí para quedarse y se sale muy fácilmente. Lo que no hace que sea muy bueno para tener lo que sea un neceser en la cartera o para viajar porque se te puede abrir y hacer un poco de desastre. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, que básicamente el empaque es el único con que yo tendría con este producto. Y el color caramel para mí funciona estupendamente. No oxida, no se pone naranja porque me ha pasado con muchos productos de cara de Maybelline que tienden a oxidar naranja. Eso no pasa con este concealer. No se pone más oscuro, ni cambia el tono, ni nada por el estilo. Y la verdad es que la apariencia que de la piel es muy natural y deja como un efecto como suave en la piel, como si suavizara un poco la textura. Y a mí me gusta muchísimo. La verdad es que estoy súper contenta con este concealer de Maybelline Ash Rewind. De drugstore, muy pocos concealers dan la talla. Muy pocos. Incluso el de Wet n Wild, que mucha gente se empeñaba en compararlo con... Incluso con el de Tarte Shape Tape. Eso no es así. Ese concealer primero no aguanta ni la mitad de lo que aguanta el Tarte Shape Tape y no tiene la misma cobertura. Este sí tiene una muy buena cobertura. Y la cobertura no es guau, guau, guau nivel Shape Tape. Pero es muy buena. Es muy, muy buena. Y hay otro concealer de estos de precio asequible que es bueno también. Que es el de LA Girl, el Pro Conceal, el HD Pro Conceal. Pero con ese hay un tema con los tonos. Porque o son muy naranjas, o son muy rosados, o se ponen muy oscuros. Y encontrar tu tono ideal en ese concealer que tiene muchísimos tonos es muy difícil. Pero a mí este tono nuevo, Caramel, me fascina. Pero bueno, si tienen mi tono y quieren iluminar, sería Golden. Y si no, pues este Caramel es exactamente mi tono de piel. Y ya está. Eso es todo lo que tenía que decir de este concealer de Maybelline. Aquí en República Dominicana, los nuevos tonos me parece que no han llegado todavía. No han llegado, lamentablemente. Pero mientras tanto, en Amazon lo tienen disponible en 8 dólares. Y les voy a dejar el link de mi Amazon Shop debajo. Para que las que lo quieran comprar o estén interesadas en chequearlo, en ponerlo en su wishlist o lo que sea. Pues lo tengan de fácil acceso ahí debajo. Y ya está. Denle un me gusta a este video si les gustó. Suscríbanse si no lo han hecho. Denle a la campanita para recibir las notificaciones de mis videos nuevos. Síganme en mis redes sociales. Y nos vemos muy pronto en el próximo video. Les quiero un montón. ¡Muah! ¡Suscríbete al canal!